Hola amigos, estamos sin ninguna duda ante uno de los lanzamientos más importantes del año y más importantes a lo largo de los próximos años. Se trata del SEAT León 2020, un superventas a nivel mundial, pero además una referencia en el segmento y en todo el mercado español. Es uno de los más vendidos históricamente y mes tras mes vamos viendo cómo sigue siendo el más vendido. Ha llegado así hasta el final de su anterior generación. Ahora estamos con la cuarta generación recién presentada y os voy a contar ahora mismo todos los detalles sobre él. Antes de que empecemos y nos metamos de lleno con el SEAT León 2020, déjame recordarte que te puedes suscribir al canal para no perderte los próximos vídeos. Y ahora sí, vamos de lleno con él. Como os iba diciendo, es la cuarta generación del modelo. El modelo se lanzó originalmente en el año 1999 y desde entonces ha cosechado nada más y nada menos que 2 millones de unidades vendidas. Sin duda son unas cifras realmente extraordinarias y es un pilar clave en el segmento que ocupa. El enfoque de esta cuarta generación es muy claro. Se ha diseñado, desarrollado y producido en Martorell. Y teniendo en cuenta que se pretendía un mayor dinamismo, una mayor eficacia, una mejor seguridad y un mejor diseño. En cuanto al diseño, y vamos a hablar poco de él porque lo vais a ir viendo en las imágenes a lo largo de este vídeo, es evidente que se han tomado referencias claras del último modelo de SEAT, que era el Tarraco. Es el nuevo lenguaje de diseño de la marca y estos rasgos propios que estrena el SEAT León, sin duda, van a ser los que se vayan extendiendo al resto de la gama próximamente. Coinciden algunos elementos con el Ibiza, los faros son similares, pero sin duda las similitudes son más cercanas con el Tarraco. Esta cuarta generación está basada, como no, en la plataforma MQB Evo, que es exactamente la misma que el Volkswagen Golf. Por eso también comparte con él prácticamente todas sus mecánicas y otros detalles clave que vamos a ir abordando poco a poco. Esta vez, únicamente tenemos configuración de 5 puertas y Sports Tourer. Adiós a las 3 puertas, era algo que ya se había ido eliminando y ahora por fin se ha eliminado por completo. En la carrocería de 5 puertas tenemos 4,36 metros de longitud de carrocería, 86 milímetros más que antes, 1,79 metros de ancho y eso son 17 milímetros menos que antes y 1,45 metros de alto, que son 3 milímetros menos que antes. Es decir, es más largo, pero más estrecho y más bajo. La distancia entre ejes es ahora de 2,68 metros y eso son 50 milímetros más. Esta medida, la distancia entre ejes, la batalla la comparte con el Sports Tourer y también la diferencia de 50 milímetros más para esta nueva generación. Pero, si nos vamos a esta carrocería familiar hay que hablar de 4,64 metros de largo, que son 93 milímetros más que antes, 1,79 de ancho y 1,44 de alto. Perdemos 17 milímetros de ancho y 3 milímetros de alto. Como os decía, con respecto al diseño, muy por encima, porque ya lo estáis viendo en imágenes, tenemos un frontal con una mayor determinación, unas líneas más fuertes y más marcadas y en los faros, sobre todo, tenemos una mayor tridimensionalidad. Esto es un elemento que en realidad se ha heredado del tarraco y, por supuesto, también ese enlace que hace entre las ópticas LED y la parrilla de un diseño completamente nuevo. En la trasera tenemos también ópticas LED más estilizadas y dinámicas y, además, las tenemos unidas entre sí con una delgada línea, como en el tarraco, como ya os iba diciendo, de una forma muy similar. Vamos a ir ahora con el interior y con su tecnología. Este interior se ha replanteado completamente, tenemos un volante con personalidad y filosofía minimalista y una nueva pantalla de infoentretenimiento que, sin duda, es protagonista del interior. La tendremos disponible en 8,25 pulgadas y 10 pulgadas como máximo de diagonal. Además, en las opciones más cargadas de tecnología vamos a tener navegación 3D con los nuevos controles gestuales y controles por voz, que también es algo que habíamos visto ya en el nuevo Volkswagen Golf. Tenemos un cuadro de instrumentos digital de nueva generación con 10,25 pulgadas y, además, se ha introducido la iluminación ambiental LED personalizable en el interior con una línea de diseño muy característica. Por supuesto, no faltan la conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, ojo, sin cables, carga inalámbrica para móviles con estándar QI y opción de eSIM o eSIM, que esto quiere decir que el propio coche tiene una tarjeta SIM integrada para que haya conectividad permanente. Esto es importante porque se lanza, además, la SEAT Connect App para obtener a distancia datos de conducción, ubicación del aparcamiento, estado del vehículo, como el cierre de las puertas, el control de luces y un control remoto para cuando prestamos el coche. Podemos saber, por ejemplo, si se está superando una velocidad determinada cuando le dejamos el coche a alguien. Muy importante también, por otro lado, porque esta aplicación, la SEAT Connect App, en los híbridos nos va a ofrecer la gestión y el control de la carga y la climatización. Y por si esto nos parece poco, poco a poco vamos a ir recibiendo actualizaciones OTA, es decir, Over the Air. Esto es algo que conocemos por Tesla y que básicamente lo ha popularizado esta marca y básicamente quiere decir que al estar conectado del coche siempre a internet, la marca puede ofrecernos actualizaciones de forma periódica, como si se tratara de un móvil o de un ordenador, para ir implementando cada vez más funciones y mejores funciones. En cuanto al interior, último repaso, tenemos un maletero de 380 litros, que en el caso de 5 puertas es exactamente igual que antes, y sin embargo, en el Sport Tourer tenemos un maletero de 617 litros de capacidad. Hemos ganado 30 litros con respecto a la carrocería familiar de la generación anterior. Vamos a abordar ahora los motores, las mecánicas. Tenemos una gama compuesta por motores TSI, TDI, ETSI, TGI y E-Hybrid. La gama concretamente está compuesta por los 1.0 TSI de 90 y 110 caballos, son gasolina de 3 cilindros turbo, 1.5 TSI de 130 y 150 caballos, de 4 cilindros también turbo y, en lo más alto de la gama, el 2.0 TSI de 190 caballos y este siempre asociado al cambio automático de doble embrague de 7 relaciones. En la gama diesel tenemos únicamente los 2.0 TDI con 115 y 190 caballos y tenemos, por supuesto, la apuesta por el gas natural de SEAT con el 1.5 TGI de 130 caballos, que tiene 3 tanques de gas natural comprimido de 17,3 kilos cada uno de ellos. Esto nos va a dar una autonomía de 440 kilómetros con este combustible alternativo. También tenemos los nuevos mild hybrid, la nueva micro hibridación que se estrenó en el Volkswagen Golf con los 1.0 y 1.5 ETSI, que parten sobre la base del 1.0 y 1.5 TSI, pero lo tenemos en el caso del 1.0 ETSI con 110 caballos y en el caso del 1.5 ETSI con 150 caballos. El Eja Hybrid es, sin duda, la gran novedad en esta gama. Es un híbrido enchufable que parte sobre la base de un 1.4 TSI con un motor eléctrico alimentado por una batería de 13 kWh de capacidad. Está asociado a un cambio de doble embrague, un DSG de 6 relaciones, ofrece 204 caballos de potencia y va a estar disponible tanto en la configuración de 5 puertas como en la carrocería familiar. Y hasta aquí, estas son las novedades clave del nuevo SEAT León 2020. Sabéis que en la página web de Motor.es tenéis más detalles y tenéis la ficha técnica y, por supuesto, no te olvides de descargarte la aplicación de Motor.es en Google Play Store gratuita para Android para encontrar tu coche nuevo o coche de segunda mano ideal. Suscríbete al canal y déjale un me gusta si te ha gustado este vídeo. Nos vemos a la próxima.